Le doy gracias al Señor por el privilegio inmenso que me da de poder ministrar en este lugar. Honro la vida de los pastores, le agradezco a la pastora Diana por su confianza. Dar el púlpito hoy es una alta responsabilidad para un pastor. Así que yo honro cuando alguien me da el púlpito y entiendo la carga y la responsabilidad que es para uno el dar. Ahora, soy de la gente que no me gusta prepararme antes de un congreso en cuanto a la palabra. Soy de la gente que me gusta ser sensible a lo que Dios está trayendo para montarme en la ola. Porque a veces nos volvemos muy automáticos con un mensaje ya hecho y nos perdemos el hilo que Dios está trazando. Y la primera noche la pastora Diana empezó a trazar algunos hilos y uno, ella hablaba de la identidad. Y otro, ella dijo una palabra con la que abrió y se quedó ahí y yo dije, esa es la mía, ahí me monto yo. Porque ella dijo que la clave era levantarse y resplandecer. Luego vino alguien y dijo, levantarse es una decisión. Y yo quiero hablar hoy, yo quiero hablar hoy. Quiero poderle ministrar en esta preciosa mañana sobre el peligro del dormir. Dígale al que está a tu lado, no te puedes dormir. Hay lujos, hay lujos que no podemos darnos. Y uno de los lujos que no podemos darnos es el lujo del dormir. Pero yo no estoy hablando de que usted no duerma físicamente porque nuestro cuerpo fue diseñado para que tenga un reposo. Yo estoy hablando de un sueño espiritual que es un velo que cae. En las tinieblas también trabaja con mantos. Y así como en el reino de la luz hay mantos, el manto de autoridad, mantos apostólicos, mantos evangelísticos. También las tinieblas que no puede crear nada, sino que tiene que imitar y trastocar lo creado. Tiene unos mantos que él los despliega sobre generaciones, sobre congregaciones, sobre pueblo, sobre ministerios. Y uno de los mantos más peligrosos es el manto del sueño. Hay un peligro en el dormir. Y yo quiero predicarle porque usted puede creer que está despierto y no darse enterado de que está dormido. Usted puede ser el que más grita y el que más palmea y no haberse enterado de que espiritualmente usted está dormido. Puede que físicamente usted esté bien despierto, quizás tenga un termo de café en la sangre. Quizás su alma está despierta, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Pero su espíritu quizás está bajo el manto de un sueño espiritual. Los sueños tienen diferentes etapas. Y dentro de las… Dios mío, el reloj no está caminando todavía. Arranqué 11 en punto, ahí tomé la hora. Mire, los sueños tienen diferentes etapas. Está el letargo, ese preámbulo del sueño donde usted está dormitando. Usted no está dormido profundamente. Usted tiene sus sensores, sus sentidos medio apagados. Usted siente lo que está pasando pero no puede responder porque su cuerpo ha caído en un letargo. El preámbulo del sueño, está el sueño en sí y está el sueño profundo. En el sueño profundo usted pierde el control de usted. Su cuerpo se vuelve automático pero usted no puede pelear. Su alma no responde, nada responde porque usted cayó en el sueño profundo. La verdad es que bajo el manto, bajo el manto de sueño que el enemigo trae, la iglesia es presa del enemigo. Y no hay un resplandecer si primero no se tiene alguien que levantar. Y el levantar muchas veces es quitarse el manto de sueño que el enemigo tiende sobre la vida de las personas. Ahora, yo no sé qué parte de tu vida está dormida dentro de ese ser tripartito. Quizás tu cuerpo está dormido, quizás tu alma está dormida o quizás tu espíritu está dormido. Pero la verdad es que hermano, hay un peligro en el dormir. Dígale al que está a su lado, es un peligro estar dormido. No hay, hermano, hay lujos que un cristiano no se puede dar. Y uno de esos lujos es el de tener un sueño espiritual. Yo quiero llevarle a Primera de Reyes 3.18. En Primera de Reyes 3.18 hay un pasaje donde podemos ver a dos mujeres que enfrentan una batalla. Dice la Biblia, aconteció al tercer día después de dar yo a luz. Que esta mujer dio a luz también. Morábamos nosotras juntas, ninguna de fuera de la casa estaba en casa, sino nosotras dos estábamos solas. Y una noche el hijo de esta mujer murió. Pero porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó el hijo de junto a mí. Estaba yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado, y lo puso al lado mío, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo de aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Dos mujeres llegan delante del Rey Salomón y llegan a explicarle una situación. Estas dos mujeres, diga conmigo, se durmieron. Cuando una se durmió, mató a su hijo. En su sueño, mató a su hijo. En su sueño, asfixió a su hijo. En su sueño, le arrancó la vida a su hijo. Pero el sueño es tan peligroso que ella no se dio cuenta de que lo había matado. Hasta que ella despierta. Pero cuando despierta, mira el efecto del sueño. Ella dijo, voy a intercarbiarlo. Y va donde está la otra y le cambia el niño y le pone el muerto. Y la otra que estaba durmiendo, no se da cuenta de que le habían robado a su hijo. Y que le habían dado en su lugar un hijo muerto. Cuando se levanta a medianoche a dar el pecho, dice, se murió mi hijo. Así. Y sigue durmiendo. Y en la mañana se da cuenta de que no era su hijo el muerto. Y lo podemos leer y podemos aplicarlo de mil maneras. Pero lo que yo veo es, ¿qué le pasa a una mujer cuando se duerme? Cuando tú te duermes, no solo puedes matar a tu hijo. Sino que puede que te maten a tu hijo y no te enteres. Cuando una mujer duerme, expone su casa. Expone su hogar. Bajo el sueño, lo que más amas te es arrebatado. Bajo el sueño, el fruto de lo que creaste dentro de ti. De lo que formaste dentro de ti. Se puede esfumar en un momento. Lo que demoró nueve meses, se destruyó en un sueño. Tú no te puedes dormir. El sueño es un lujo que no te puedes dar. Porque cómo va a ser que te pases 10 años, 15 años de vida en Cristo. Formando algo, un ministerio. Levantando mujeres. Y de pronto un sueño haga que tú lo pierdas todo. Y todo lo que por meses creaste, cuidaste, formaste, velaste, levantaste. Bajo un manto de sueño. Te lo pueden arrebatar. Lo increíble es que la primera mujer mató lo que ella misma había desarrollado. Bajo el sueño, puedes ser tú misma la asesina de tu ministerio. Y luego puedes levantarte a culpar al diablo. El diablo me robó. El diablo me destruyó. Pero puede que tú seas la asesina de tu ministerio cuando duermes. Porque cuando tú duermes, tú no tienes el sentido del espíritu despierto. Tú no tienes el discernimiento de los movimientos que estás haciendo para que esta mujer haya matado a su hijo. Tuvo que cambiar de posición. Entonces, ¿sabe lo que yo miro? Que cuando tú duermes, es muy fácil que cambies de posición sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas la doctrina sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas los principios bíblicos sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas tu esencia sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas el ruá de Dios, el soplo de Dios sin que te des cuenta. Es más, hay gente que no se ha dado cuenta de todo lo que ha perdido porque está dormido. Hay gente que ha matado los ministerios porque está dormido. Hay gente que ha destruido la vida del espíritu porque está dormido. Y a su nombre. Cuando tú duermes, te conviertes en el asesino de lo que a ti mismo te costó trabajo lograr. Hay mujeres que fueron las asesinas de sus matrimonios porque estaban dormidas. Es que este hombre es del diablo. No, es que cambiaste tu postura en el sueño. Te volviste vanidosa y orgullosa y dejaste de atender tus hijos. Te pasabas tantas horas en el salón que tu marido comía del microondas. Te pasaste tantas horas, tantas horas arreglándote a ti que se te olvidó arreglar a tus hijos. Te pasaste tantas horas en el mall para un vestido nuevo que se te olvidó que tus hijos estaban sin zapatos. Te volviste tan vanidosa que bajo el sueño te cambiaste. Te dedicas tanto a verte que se te olvidó que el padre quería verte en la intimidad. Mientras tú dormías, tu vida se volteaba y matabas, asfixiabas, ahogabas el llamado que Dios te había dado. Hay un peligro en el dormir, dile al que está a tu lado, hay peligro en el dormir. Entonces hay otra mujer al lado que todavía no había matado a su hijo, pero que no era sensible a lo que pasaba a su entorno. No era sensible a lo que pasaba a su entorno. Y mientras ella dormía vino otro y le cambió el hijo. Le hicieron un trueque y le cambiaron lo vivo por lo muerto. Cuando tú duermes corres el peligro de que el diablo te cambie la vida por muerte y que no te enteres. Y de que tú veas algo igual, pero no es genuino, no es lo tuyo. Ella abrió los ojos y dijo, ay mi hijo, se murió mi hijo. Pero no se había dado cuenta de que aunque lucía igual, no era lo de ella. Cuidadito cuando te duermes, porque te pueden cambiar tu esencia. Y verte igual, pero no ser lo mismo. Lucir igual, pero no ser lo mismo. Predicar a Cristo, pero no con la misma intención. Hablar de Cristo, pero no con la misma pasión. Mientras tú duermes te lo pueden arrebatar. Y dice esta mujer que ella se levantó a alimentar sus sueños, pero era tanto, tanto el sueño que siguió durmiendo. Hasta que en la mañana dice, pero este no es mi hijo. Pero, pero este no es mi hijo. Diga conmigo cuando despertó. Hay gente que no se va a dar cuenta de todo lo que ha perdido hasta que despierte. Hay gente que no se va a dar cuenta de todo lo que el diablo le robó hasta que despierte. Hay gente que dice, se me fue el marido. Bueno, ya Dios lo traerá a propósito, tiene que aprender. No, no, no. Tú tienes que despertar para pelear por lo que el diablo te está quitando. Para pelear por lo que el diablo te está arrebatando. Ay, mi hijo está en el mundo, pero algún día regresa. No, 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 esa no es la actitud. Ahí está bajo un sueño. La mujer que despierta y ve que le cambiaron al hijo, tiene que ponerse violenta. Tiene que decir a mí, nadie me va a quitar lo que yo di a luz. Yo no le parí al diablo. Yo no le parí a la muerte. Yo di luz a la vida. Dígale al que está a su lado, el peligro del dormir. Pero dice la Biblia, y esto me impresiona, que un hombre se durmió luego de haber sembrado trigo. Y que mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. Diga conmigo mientras dormía. La cizaña aparece cuando alguien duerme. El peligro de dormir es que el enemigo te puede llenar de una semilla que parece ser de Dios. De una semilla que también va a crecer. De una semilla que se va a desarrollar. De una semilla que va a tener fruto, pero que no viene de Dios. El peligro de cuando tú estás dormido es que el enemigo puede bombardear tu mente con pensamientos, con mensajes, con palabras, con devocionales, que no vienen de Dios. Y tú dejarlos crecer porque estás dormido. Y tú dejarlos desarrollar porque estás dormido. Es gente que tiene una vida de trigo en el templo, pero una vida de cizaña en su casa. Una vida de trigo en el servicio, pero una vida de cizaña en el matrimonio. Una vida de servicio cuidando hijos ajenos, pero una vida de cizaña cuidando sus propios hijos. Hay gente que mientras duerme el diablo le está contaminando el campo. Mire mujer, cuando tú duermes, cuando tú estás dormida, el diablo puede estar sembrándole cizaña en el corazón de tu hijo. Y decirle, ay en la escuela, ¿no será que a ti te gustan las mujeres? No sé, yo soy hembra. Sí, pero tú tienes que preguntarte, tienes que velar cuál es el trigo, perdón, la cizaña que te están sembrando junto al trigo. Tú no puedes dormir. No te puedes, dígale al que está a su lado, un lujo impermitible. No te puedes permitir el lujo de dormir. Porque cuando te duermes aparece la cizaña. Pero el dormir es el asesino no sólo de la familia, no sólo de los hijos, sino del ministerio. Porque en Primera de Reyes 19.5 aparece el gran, único Eliseo, Elías, perdón. Y dice la Biblia que Elías se echó debajo de un enebro en Primera de Reyes 19.5 y se quedó dormido. Y llegó un ángel y lo tocó y le dijo, levántate y come. El tipo que abre el cielo, el hombre que trae fuego, el hombre que está tranquilo delante de cuatrocientos y tantos profetas de Baal, el hombre que degolla a todos aquellos profetas, el hombre hermano que abría el cielo, que cerraba el cielo, el hombre que tranquilito daba una palabra y se cumplía, el hombre que era alimentado por Dios, el hombre hermano a quien los cuervos llegaban, el hombre que soltaba una palabra y se cumplía. De pronto le vino el sueño y se quedó dormido. Tuvo una batalla con Jezabel y lo agotó tanto que él huyó, pero en vez de huir a buscar de Dios, huyó a ponerse bajo la sombra de un enebro y dormirse. ¿Qué sombra te cubre? Porque puede que te esté produciendo sueño. La sombra que está a tu lado puede ser que te esté produciendo sueño. Lo increíble y me gustó mucho el mensaje anoche de la pastora, porque la luz hace que las tinieblas resplandezcan, pero lo increíble es que cuando la luz te da a ti, detrás de ti se genera sombra. Entonces, cuando usted está de frente a Cristo, no puede olvidar que hay una sombra a su espalda. David decía, elunque mi cabeza con aceite, pero aunque ande en valle de sombra, había una sombra que él sabía que lo seguía y era una sombra de muerte. Entonces, Elías olvidó los principios espirituales y cae bajo un sueño, una sombra de sueño, la sombra del enebro y vinieron los ángeles y viene un ángel a visitarlo. Y por más que el ángel lo despertaba, él no respondía, pero te traigo comida. Él dice que acostado comía, no podía despertar del sueño, no podía. Una vez más lo visitan, levántate y come, largo camino te resta, pero no despertaba del sueño. Diga conmigo, no despertaba. Yo no le voy a hacer en la historia larga porque usted la conoce, Dios habla con él. Y la última frase de Dios para él es, levántate y ungeme a tres. En otras palabras, terminé contigo. Voy a necesitar a tres para que hagan lo que tú hacías, pero contigo terminé. Hay ministerios que pueden caducar cuando usted se duerme. Hay llamados que pueden caducar cuando usted se duerme. La madre ahogó su hijo. El trigo estaba siendo ahogado por la cizaña. El terreno que tenía para expandirse ya no era el mismo porque algo más crecía al lado. Y ahora el profeta había caído bajo un manto de sueño. Fue tanto así, tanto así hermano, que ni la visitación angélica lo despertaba. Ni la comida del cielo lo despertaba. Ni la palabra más poderosa lo despertaba. Ni el mensaje más fresco lo despertaba. Ángel viene de la palabra enviado. Ni los predicadores mejores lo despertaban. Ni el sermón más hermoso lo despertaba. Porque estaba bajo un manto de sueño. Ese manto de sueño le provoca depresión. Ese manto de sueño le provocó suicidio. Quítame la vida, acaso seré yo mejor que mis padres. Ese manto le provocaba recuerdos de la niñez. Empezó a caer en medio de un trauma de la niñez. Acaso seré yo mejor que los padres. El hombre que no hablaba de sus padres. De pronto empieza a hablar de su niñez traumática. Y empieza a decir yo soy menos que los innombrables. Yo soy menos de los que no tienen historia. Yo soy menos que aquellos que no han hecho nada. Y en medio de aquel sueño. El gran profeta cae en un sueño tan profundo. Donde su alma se le vuelve un caos. Y sus emociones se empiezan a mezclar. Cuando en la iglesia tenemos gente que es emocional. Está viviendo bajo sueños. Cuando en la iglesia tenemos gente que son un caos emocional. Están viviendo bajo sueños. Cuando todavía tenemos en la iglesia gente. Que habla de su niñez con dolor. No para testificar. Está viviendo bajo un manto de sueño. Cuando tenemos gente que se deprime. Constantemente está viviendo bajo un sueño. Cuando tenemos gente que renuncia a la vida. Teniendo por qué luchar. Tenemos gente hermano que está bajo un manto de sueño. Lo increíble es que el sueño es tan fuerte. Que Dios le dice. ¿Sabes qué? Levántate y ungeme a tres. Y terminó la historia de Elías. Plum el Señor se lo llevó. El peligro de dormirse hermano. Tu ministerio puede caducar. Porque cuando alguien está dormido. No es funcional. Cuando alguien está dormido. No es funcional. Y tenemos gente en la iglesia. Que sabe hacer mucha bulla. Pero que está dormido. Tenemos gente en la iglesia. Que es muy buena haciendo algarabía. Pero que está dormida. Tenemos gente en la iglesia. Que crece ellos. Pero no crece el nombre de Cristo en ellos. Tenemos gente en la iglesia. Que crece todos los días. Dándose a conocer. Pero no crece en santidad. En devoción. En consagración. De un micrófono. Buscando un micrófono. Pero que no sabe crecer en el anonimato. Y escondido en la presencia de Dios. Tenemos gente que es muy grande en los altares. Pero muy pequeño en sus hogares. Tenemos gente que es muy grande hermano. Predicando. Pero que su marido la mira. Y dice no creo ni en ti. Ni en lo que dice. De qué autoridad tú hablas. Si me cuesta decirte que me cocine. De qué autoridad tú hablas. Si tú no haces la tarea con tus hijos. De qué autoridad tú hablas. Si eres la mejor haciendo arreglos plurales. Pero tus hijos vienen de la escuela con malas notas. De qué hermano. Hay gente que está viviendo en el sueño de la vanidad. Pero no se da cuenta que está en el sueño espiritual. Una cosa es que tú estés viviendo en tu sueño. Y otra cosa es que tú no te des cuenta. De que tu sueño te tenga dormido. Porque José soñó. Pero se despertó para trabajar en su sueño. Hay gente que duerme. Y se queda dormido en su sueño. Y no quiere despertar. Porque en mi sueño yo soy perfecto. Porque en mi sueño todo está bueno. Porque en mi sueño hay gente que ha convertido de la iglesia su sueño. Ay que bien me siento aquí. Pero aquí eres la que más aplaude. La que más grita. La que más ofrenda. La que más sirve. Pero en tu iglesia cuando regresa. No honras a tus pastores. No le aplaudes con la misma fuerza. No le celebras su mensaje. No lo honras de la misma manera. Para ti no es lo mismo. Yo le estoy predicando a alguien. Hay peligro en el dormirse. Alguien tiene que despertarse de su sueño. Alguien lo va a tumbar hoy Dios de la cama. Alguien lo va a tumbar hoy Dios de la cama. El profeta enterró su ministerio cuando se durmió. Ni la visitación angélica. Ni el pan del cielo. Ni la comida del cielo. Despertaban al profeta. Pero lo más increíble es que no solo se dormía un profeta. Sino que en el sueño también se puede destruir un rey. Porque en segunda de Samuel 11.2 dice la Biblia. Y una tarde en que David se había levantado de su siesta. Y daba un paseo por la terraza. Divisó desde lo alto de la terraza. A una mujer que se estaba bañando. La mujer era hermosa. David dejó de ir a la guerra. Y echó una siesta. Y en el letargo de despertarse. Porque los que duermen el mediodía saben que perdieron la tarde. Cuando usted se levanta para volver a arrancar hermano. Usted no arranca. Usted todo lo anda en modo letargo. Ay que paz. No es que todavía estás dormido. Ay es que dormí me siento livianito. No es que todavía estás dormido. No te has despertado. Y entonces hermano. A mí me asombra. Como el guerrero más poderoso. En medio de un sueño. Se despierta y ve. Lo que nunca había visto. Pero que siempre había estado ahí. Cuando tú duermes. Tus sensores de pecado se levantan. La ley de tus miembros se despierta. Tu apetito sexual se despierta. Cuando hay gente que está dormida. Hay gente que el enemigo le va despertando. Estar todo lo que la oración logró dormir. Matar, destruir. Entonces el peligro de estar dormido. Es que tú pierdes la sensibilidad en el espíritu. Y el rey no solo la vio. La codició. Sino que la poseyó. Sino que la embarazó. Sino que mató al padre. Porque aunque estaba físicamente despierto. Él estaba dormido. Él estaba ministerialmente dormido. Él estaba durmiendo una siesta en la tarde. Esa era la hora de la oración. La hora novena. Entonces en vez de David orar. En vez de David pelear. En vez de David gobernar. En vez de David estar en el trono. Viendo lo que pasaba en el reino. David estaba durmiendo. Y una vez más. La siesta le costó su hijo. Porque su primer hijo. Lo perdió. El sueño. Produce muerte. El sueño. Produce muerte. Entonces hay gente que está tan dormida. Que no se imagina que le están matando. Lo que más ama. Hay gente que solo se da cuenta. Que perdió sus hijos. Cuando tiene 16, 18. Y llegó un día y le dijo. No voy más a la iglesia. Pero venía dando síntomas desde los 10. Pero no lo pudo ver. Porque estaba dormido. Porque estaba tan. La cartera. El pulso. El creyón. Corre. Cógeme el labial. Arriba la cartera. Vámonos para el culto. Que no se daba cuenta de que su hijo. Llegaba a la iglesia sin Biblia. Sin cuaderno para anotar. Sin ganas de servir. Que su hijo no estaba en nada. Porque mientras yo estoy en todo. No me importa que mi familia no esté en nada. El llamado no le pertenece a un hombre. Dios siempre va a llamar familias. La gente que le gusta la fama. He venido a decirle que la fama nunca la va a tener un nombre. La fama la va a tener la familia. Porque Dios llama familias. Dios llama hogar. Dios llama matrimonio. Si tú vas a crecer. Crece para levantar a tu esposo. Si tú te vas a desarrollar. Desarrollate para levantar a tu esposo. Sé la más grande en el púlpito. Pero sé la más pequeña en casa. Aprende a ocupar tu lugar. Aprende a hacerte pequeña. Para que alguien más brille. Aprende a dar dos pasos atrás. Y aunque te lo sepas todo. Aprende a decir. No sé. Para que otro crezca y se desarrolle. El arca del pacto se cargaba con dos varas. Diga conmigo con dos varas. La presencia de Dios se carga con dos. Aquellas dos aras pasaban por anillos. Compromiso. Si uno de los que llevaba el arca se inclinaba. El arca se caía. Lo cual me enseña a mí. Que para cargar la presencia de Dios en un hogar. Tiene que haber un crecimiento continuo. Y hay gente que quiere correr tanto. Que está dejando atrás a los suyos. Hay veces que tú tienes que sacrificarte a ti. Para salvar a tu familia. Hay veces que tú vas a tener que decir. Mire. Yo soy mamá. Y yo sé lo que es servir a Dios. Lactando. Embarazada. Con puntos. Yo prediqué con 11 días. Y una herida llena de puntos. Y haciéndomele así el vestido. Porque se me pegaban. Mientras mi hija estaba en terapia intensiva. En el hospital. Me ordeñé y le dije a la enfermera. Tú me la cuidas. Yo voy a predicar. Me monté en una moto. Fui a predicar. Regresé sangrando de mis puntos. Acabada de parir. Y fui a lactar a mi hijo. Yo sé lo que es sacrificio. Yo sé. Yo soy mujer. Yo he tenido tres embarazos. He tenido tres partos. He tenido tres lactancias. Y recuerdo que yo. Yo le decía a mi iglesia. Estoy. Estoy en un tiempo. De mamá. Mis hijos. Son míos. Nadie más los tiene que cuidar. Y hay gente que quiere crecer tanto. Que está sacrificando. Y matando a sus hijos. Estás dormido. No le entregues tus hijos. A otra nana. Que te lo cuide. Porque tú no sabes. Si la que duerme en tu casa. Cuarto te lo está asfixiando. Mientras tú duermes. El sentido de la familia. Tiene que crecer en nosotras. Entonces este David. Es alcanzado por sus. Mire. Es alcanzado por las maldiciones. Generacionales. Que lo perseguían. Cuando se durmió. David sabía. Que había una maldición. En su genética. Por eso David. Dicen. Iniquidad. Me concibió mi madre. Había una maldición. No sólo en su genética. Sino que ancestral. Porque David. Era descendiente. De Ruth. La Moabita. Y la Biblia dice. Que los Moabitas. No habitarían en su casa. Desde la primera. Hasta la catorce generación. Luego también sabemos. Que los Moabitas. Era el resultado. De una relación. De incesto. Entre Lot. Y sus hijas. Por un vino extraño. Porque hermano. Mire que tremendo. Lo que hacía el vino de Sodoma. Era provocar sueño. Porque Lot. Podía responder sexualmente. Pero no podía defenderse. De lo que estaba pasando. Entonces el vino. No lo dormía. Sino que lo embriagaba. Y lo ponía en un éxtasis. De letargo. Si él hubiera estado. Profundamente dormido. No hubiera podido responderle. Sexualmente a sus hijas. Entonces él no estaba dormido físico. Sino que su espíritu. Estaba dormido. Y él no veía. Lo que estaba viviendo. Ahora. Esa es la genética de David. Y a él se le olvidó. Y se durmió. Y aquel gigante. Que lo venía persiguiendo. Cuando él se durmió. Lo alcanzó. Y alguien me dirá. Pastora. Pero David no cometió incesto. Si lo cometió. Le voy a explicar. Por qué. Porque David era el padre de Israel. Él espiritualmente. Ibex a ver a su hijo. Hubo un incesto espiritual. Hubo un incesto espiritual. Tocó lo que era su hija. Tocó a alguien que él tenía que cuidar. Y proteger. Y velar. Y librar de sus enemigos. Que no le pertenecía. Había un incesto espiritual. ¿Saben cuántas iglesias. Hoy se cometen incestos espirituales? ¿A cuántos el espíritu moabita los alcanzó? El vino de Sodoma los embriagó. ¿Cuánta gente está dormido mientras pastores se sientan niñas en sus piernas? Abrazan, susurran, hablan. Y los pastores lo aplaudan. Ay qué cercana está mi hija el pastor. Estás dormida mujer. Estás dormida mujer. Estás dormida mujer. Hay alguien que. Mire hoy escuchamos horrores. De la iglesia de Cristo. Y yo a veces le digo a mi esposo. Se me sale lo de cubano. Y le digo. No tienen sangre en las venas. Yo la cojo por el pelo. Y después que me baje de la cruz. Me vuelvo a trepar. Porque uno dice. ¿En qué momento te dormiste? ¿En qué momento te dormiste? Entonces todos los espíritus ancestrales que perseguían a David. Lo alcanzaron cuando se durmió. Tus enemigos no toman vacaciones. Tus enemigos no duermen. Así que el único lujo que no te puedes dar. Es el de dormirte espiritualmente. Porque todo lo que te viene persiguiendo. Te va a alcanzar cuando tú te detengas. Cuando tú te detienes. Eres alcanzado por los que te persiguen. Aquellos que vienen haciéndote sombra. De pronto te tienden el manto. Cuando tú te duermes. Y hay gente que dice. ¿Cómo llegó esto a mi casa? Yo lo había cancelado. Yo fui a un retiro. Yo oré. Yo corté. Yo hice. Yo hice las 20 mil oraciones. Yo leí un manual. Yo leí. Yo fui a un retiro. Yo me santifiqué. Vomité. Pero te dormiste. Pero te dormiste. Y aquello que te venía persiguiendo. Te alcanzó. Así decía Job. Lo que temía me sobrevino. Me alcanzó. Caí en un sueño. Y David había caído en un sueño. El rey había caído en el sueño. Y despertó cuando le quitan el hijo. Hay gente que tiene que perder muchas cosas. Para poder levantarse. Hay gente que tiene que perder muchas cosas. Para poder despertarse. Yo he venido a decirle algo. Cuando usted se da el lujo de dormir. Si usted está desperdiciando el tiempo. Y luego usted se pregunta. ¿Por qué este que se convirtió ayer. Ha llegado tan lejos. Y yo que llevo 15 años en el evangelio. No he llegado a ningún lado. Porque mientras tú te das el lujo de dormirte. Ese no duerme buscando del Señor. El tiempo que tú estás desperdiciando. Ese lo está ganando. Esto no es del que más corre. Esto no es del que más camina. Esto es de quien Dios tiene misericordia. Y el que ve la persistencia. La intención del corazón. Aquel que dice. Yo no voy a dormirme. Yo voy a vigilar y velar por lo que es mío. Un juez. Le vino un sueño. Y lo perdió todo. Sansón se durmió en las piernas de Dalila. Ya no es el manto que te produce sueño. ¿Cuáles son las piernas que te producen sueño? Las piernas de Dalila le provocaban sueño a Sansón. Por respeto a las cámaras no digo lo que quisiera en mi corazón decir. Pero cuánta gente está tan embriagada en su matrimonio, en sus relaciones sexuales, en ese despertar que se ha olvidado de orar. Que después de la intimidad se olvida que hay un Dios al que buscar. Que termina dormido en el éxtasis de la noche y se olvida de que hay un Dios que le está esperando. ¿Qué piernas te provocan sueños? El rey se durmió en las piernas de Dalila. Y pudiera hablar toda la noche. Perdió, perdió sus cabellos. Lo cual dice la Biblia que tenía siete trenzas. Y las siete trenzas dice Isaías que son los siete espíritus de Dios. Pero también pudiera hablar que perdió sus ojos. Que es la visión. Perdió la fuerza sin la cual no se concibe. Pero para mí lo más peligroso es que dice la Biblia. Y el espíritu se había apartado de él. Y él no se había enterado. El peligro de dormir es que tú puedes perder la presencia de Dios y no enterarte. Te puede abandonar el hombre. Te puede abandonar tu mejor amigo. Te puede abandonar tu familia. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te abandona no avisa. Cuando el Espíritu de Dios llega hace un gran estruendo. Hechos 2, un estruendo. Cuando el Espíritu de Dios llega trae señales. Vienen las lenguas de fuego, aparecen las lenguas del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios llega se activan los dones y los ministerios. Pero el peligro no es cuando el Espíritu llega. El peligro es cuando el Espíritu se va. Porque no hay señal de que te ha abandonado. Hasta que tú te das cuenta que lo has perdido todo. Y luego te preguntas cómo lo perdí todo. Porque lo primero que perdiste fue la presencia del Espíritu Santo. El peligro del dormir es que tú puedes perder lo más preciado en tu vida. Que es la esencia, la presencia del Espíritu Santo. Y hay gente a quien el Espíritu abandonó. Porque en su sueño no buscaba a Dios. ¿Qué te tiene dormido? ¿Cuáles son las piernas que te arropan? Lo increíble es que Dalila, hermano Dalila era una filistea. Y los filisteos eran llamados los incircuncisos. Incircuncisos significa gente sin pacto. Porque todo con el que Dios hizo un pacto tenía que circuncidarse. Así que cuando hablamos de los filisteos. Hablamos de gente que no tiene pacto. Si tú te empiezas a juntar con gente que no tiene pacto. Vas a terminar dormido. Si tú empiezas a juntarte con gente que no reverencia su cobertura. Vas a terminar dormido. Si tú empiezas a juntarte con gente que no tiene compromiso con nada. Vas a terminar dormido. Hay gente que no tiene compromiso en su matrimonio. Hay gente que no tiene compromiso con su casa. Hay gente que no tiene compromiso con sus hijos. Hay gente que no tiene compromisos en su iglesia. Hay gente que no tiene compromiso con nada Pero está en el culto Es un incircunciso, es un filisteo No puede ser que tu área de servicio en la iglesia Sea la más linda Y tu cocina se esté cayendo No sé si después de esta me vuelven a invitar Pero total verdad Yo me la desquito Yo no vine a darte una palabra Que te venga a hacerte sentir bien Yo vine hoy a despertarte Para que pueda resplandecer Dios quiere que la luz de Cristo se vea en ti Pero alguien tiene que despertarse Alguien tiene que despertarse Alguien tiene que decir Hoy yo salgo del sueño Hoy yo salgo del letargo Hoy yo salgo de mi cama Hoy me quito el mando que me ha traído Yo te estoy predicando a ti O me voy pa' Tampa Samson perdió la presencia del Espíritu Santo Samson perdió la presencia del Espíritu Santo Y no se enteró Que tú estás perdiendo Que no te has enterado Las diez vírgenes se perdieron su boda Porque se durmieron Mano se miría el día Pero quiero ministrar Y ya llevo 35 minutos predicando Las diez vírgenes se durmieron Pero yo tengo aceite ¿Sabe cuál es el mayor peligro? Que hay gente que se cree tan ungida Que no se da cuenta Que aunque esté ungida está dormida Porque dice la Biblia Que las diez vírgenes Diez es número de totalidad Estaban divididas en dos Cinco prudentes A las que tenían aceite Y cinco insensatas Que no tenían aceite Pero las diez Se durmieron Las diez Se durmieron Lo increíble es Que las de la gracia Porque cinco es número de gracia Se sentían Yo no te voy a dar aceite Ve y busca Pero si tú también estabas dormida Ok Hello El mismo timbre nos despertó Y hay gente que se cree tan dueño De la unción Que dice Yo no tengo nada que darte Y no importa que esas otras cinco Se pierdan Porque ellas no quisieron compartir Lo que cinco de gracia Habían recibido Y le dijeron Yo no tengo Págate un precio A veces nos volvemos Tan arrogantes Que nos llegamos a sentir Sueño de una unción Que no nos pertenece Y llegamos a ponerle Nuestro nombre A una esencia Que no nos pertenece Y se nos olvida Que no éramos nada Cuando de gracia Lo recibimos todo Y se nos olvida Que nos dio trabajo Mantenernos Pero no nos dio trabajo Recibirlo Se nos olvida Que el día Que Dios te llenó Tú no tenías Nada en especial Tú eras las diez vírgenes Las cinco vírgenes Insensatas Y aún así El Espíritu dijo Te voy a dar Te voy a llenar Voy a derramar Quiero hacer algo contigo Porque una de las consecuencias Del peligro de dormirse Es que usted se siente dueño De lo que no le pertenece Pero con esta ya Voy a saltar al otro ejemplo ¿Sabe qué es lo que más Me asusta a mí? Mateo 25 La parábola de las vírgenes Y se oyó una voz Que decía ¿Ya viene Él? ¿Ya viene Él? No Alguien me busca Mateo 25 Quiero que me lo busque Búsquemelo Búsquemelo Me lo ponen en pantalla No me pongo brava ¿Dónde lo pongan? Pero yo quiero que alguien Se para y me lee Mateo 25 ¿Llegó Él? Llegó el Esposo Ya se había casado Y con ninguna de ellas Ya se había casado Y con ninguna de ellas Porque las 10 Estaban dormidas Despertaron cuando dijeron Ya viene el Esposo Se perdieron la boda Del Cordero Porque estaban dormidas Hay gente que se pierde Su visitación Porque está dormida Hay gente que se pierde Lo que Dios quiere hacer Con ellos Porque está dormida Hay gente que está dormida En su propia unción Mire Hay gente que se ha embriagado De su propia unción Hay gente que se siente La última Coca-Cola Del desierto Que la humildad Se le fue para los tobillos Porque se le olvida Que lo que tiene hermano Es de gracia Hay gente que ora Más que tú y que yo Y no tiene la unción Ni que tú ni yo tenemos Hay gente que pasa Más mala noche Que tú y que yo Y Dios no le ha querido Dar lo que tú tienes Es de gracia El día que te sientas Merecedor de algo Lo perdiste todo El día que te sientas Dueño de algo Ya no tienes nada El día que te sientas Que pagaste mucho precio Se te olvida Que el precio más alto Lo pagó Cristo Nunca tomes el lugar Del Señor Nunca tomes el lugar Del Señor Ni en tu corazón Lo pienses Y a las diez vírgenes Se le fue el esposo Dígale al que está a tu lado El peligro de dormirse Viene el Señor Jesús Y le dice a tres Vámonos a orar Vámonos a orar Y se lleva tres a orar Y cuando llegan al monte Dice la Biblia Que se durmieron Tú puedes estar En un lugar de oración Tú puedes estar Con el Maestro Puedes tener Una actitud de oración Y estar dormido Y el Maestro oraba Su tiempo se terminaba Tenía una gran tristeza El sueño provoca Insensibilidad Y falta de empatía Hay gente que quiere Que todo el mundo Sea sensible a su dolor Pero es incapaz De sentir sensibilidad Ante el dolor ajeno Hay gente que es experta Experta Predicando desde su dolor Pero que se le olvida Que el dolor Que debemos de expresar Es el corazón de Dios Cuando un hijo falla Se aparta Le da la espalda O se olvida de él Y dice Ay hermano Me da hasta temor Seguir metiéndome En camisa de once vara Y el monte Se llenó de luz El monte de la transfiguración Y allá aparecieron Tres seres Y aquellos tres Empezaron a hablar Con Cristo Y empiezan A transformarse No a transformarse A transfigurarse La transfiguración No es lo mismo Que la transformación Cuando usted se transforma Usted cambia Pero cuando usted se transfigura Su figura cambia La imagen cambia Lo que se ve cambia Y lo que me impresiona Es que cuando ellos despiertan Querían servir Yo Hagamos tres enramadas Pero bendito Que bruto esta gente Que hay una gloria Y tú quieres ir al monte A picar palo Y ponerte a hacer una enramada Porque cuando tú tienes sueño El orden de prioridades Se altera Cuando tú tienes sueño Tu orden de prioridades Se altera Y tus metas Se vuelven más importantes Que aquel que te permite Alcanzar tus metas Y estás tan vigilante A que la gente te conozca Que se te olvida Que el cielo Tiene que conocerte Entonces en medio De la enramada Aquellos Mira quienes llegaron Hagamos Hagamos rápido Una enramada ¿Sabe que hay gente Que está preocupado Por hacer tanto? Que se pierde Lo hermoso De lo que Dios Está haciendo El peligro del sueño Es que te puedes perder La presencia de Dios Por querer hacer algo Diga conmigo Aquí no hay ninguno Hay gente que se pone A grabar en la administración Y no son los de media Porque no quieren Perderse nada Porque quiere que la gente En su Facebook Sepan donde estuvo Porque quiere que la gente Sepa que tan cerca estuvo Porque quiere que la gente Sepa cuanto vio Pero se está perdiendo La esencia de lo que Dios Está haciendo en algo Estás dormido Estás dormido Estás dormido Se lo perdieron todo Pero dice la Biblia Aquellos le dijeron Al Señor Hay una tristeza Tan grande Que no podemos Abrir los ojos Entonces el manto Del sueño Una de las cosas Que trae Es tristeza Y hay gente Que convierte La iglesia En un oasis En el desierto Viene, bebe Pero se va de nuevo Al mismo desierto ¿Sabe que hay gente Que entra, recibe Pero que no le pasa nada No se transforma Hay gente Que viene Esto retiro Perdón No quiero lastimarle Yo me siento honrada Por esto Yo quiero que Dios Le transforme Hay gente Que viene A beber un poquito Pero que sale de aquí Sin ajustar su vida Hay gente Que vino a vivir El momento Pero no vino A que el momento Se haga perpetuo En su vida Hay gente Que viene Y wow Que gloria Cuantos arreglos Hiciste Cuantas reuniones Hiciste Llegaste a tu casa Y le perdiste Perdón a tus hijos Prédica número uno Hijos perdónenme No he sido luz En esta casa He peleado más Que el diablo Me he enojado Mire predica uno No he sido la luz Aquí Llegar a su esposo Y decirle amor No he sido la luz En nuestro matrimonio Cuando la puerta Se cierra Soy yo la que más Te reclamo La que más te peleo A veces creo Que hago más Que tú Compito contigo En vez de acordarme Que soy tu ayuda idónea Te reclamo Por cosas que ni yo hago Hermano Predica uno Cuantas veces Recibimos mucho Echamos en un costal Sellamos la boca Del costal Pero no aplicamos Lo que aprendimos Estamos dormidos Estamos dormidos Y déjenme Reviso mi tiempo Tengo que ir Cerrando ya El sueño más Particular para mí Es alguien que se durmió Estando despierto Pedro El Señor le dijo Pedro Me vas a negar Tres veces En la noche Se duerme Y toda la negación De Pedro Fue durante la noche Y solo cuando El gallo cantó Pedro logró despertar Porque estaba Dormido Hay gente que puede Estar en una vigilia Y estar Dormida Hoy hemos confundido El emocionalismo Con lo espiritual Hoy hemos Hoy hemos confundido El cesacionalismo Con el fluir De Dios Hoy tenemos Hoy somos Tampoco creíbles Porque hay gente Porque hay gente Hermano Que sabe Que sabe Hacer un show Emocional Pero no Tiene un fluir Espiritual Y sabe que es Lo más peligroso Cuando hay pastores Y ministros Que están dormidos Y no se dan cuenta Que lo que está pasando Es que el pueblo Está tan dormido Que es tan fácil Moverlo Acomodarlo Y llevarlo A donde el predicador Quiere para decir Que gloria Pedro estaba dormido Negó al Señor Lo negó tres veces Diga conmigo Hasta que cantó El gallo Hay cánticos Proféticos Y los ministros Somos gallos Gente que está Esperando para cantar Para sonar Ese grito Y despertar A tres o cuatro Y Pedro despertó ¿Y cómo supo usted Que Pedro despertó? Porque dice la Biblia Que se arrepintió Usted sale de un sueño Para hacer algo diferente Usted se despierta Para hacer algo diferente Y quiero cerrar Pero váyase Váyase y estudie Todos los que se durmieron Vaya a su casa Y lea Todos los que se durmieron Porque el único hombre Que se durmió Y le pasó algo bueno Fue Adán Y no fue porque Él se durmió Fue porque Dios lo durmió En la casa de Sodoma y Gomorra Donde vivía Lot Cayó un sueño tan grande Que lo perdieron todo Habían ángeles Hospedados en la casa Y ellos dormían El pueblo buscaba la puerta ¿Sabe cómo yo me imagino Que un ciego busca la puerta? Golpeaban a ver Donde estaba la puerta Porque los ángeles Lo habían dejado ciego La casa no dejó De estar rodeada La noche entera La gente buscaba la puerta Hermano Con aquel escándalo Y ellos Todos dormían Dormían tan profundo Que los ángeles Tuvieron que despertarlo Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué nuestra casa Es alcanzada? La Biblia dice La maldición no llega Sin causa Pregúntate si has estado Dormida Pregúntate Si no se han invertido El orden de las prioridades ¿Sabe quién le cocinó A los ángeles? Lo Mientras la mujer Roncaba Mujer que estás aquí Dígame amén Porque después que lo diga No sé si me lo va a decir Tu esposo no tiene Que bañar tus hijas Tu esposo no tiene Que cambiar tus hijas Tu esposo no tiene Que ponerle un blume Ropa interior Pante a tu hija Tu esposo no tiene Que enseñarle a tu hija Cómo ponerse una toalla Sanitaria Tu esposo no tiene Que llevar las niñas Miren hermano Me da temor Meterme Pero hay gente Que está como La esposa de Lot Que Dios no quiere Ni mentarle el nombre No se lo reveló A los que escribían No se lo reveló Porque aquella mujer Era un desastre Las hijas tenían En el cuarto Un vino De Sodom y Gomorra Y ella no lo sabía Sus hijas En la habitación Se embriagaban Y ella no lo sabía Dice la Biblia Que tenía hijos Porque cuando el ángel Vino le dijo Avísale a tus hijos A tus hijas Y a tus yernos A tus nueras Habían más miembros De la familia Pero todos Se habían perdido En un cuarto Había vino escondido Había embriaguez Pero mientras yo duermo Estoy bien ¿Qué medidas tomaste Para venir al congreso? ¿Dejaste cocinado Para el fin de semana Para que solo calentara? ¿Dejaste una notita Para que tus hijos Supieran que viniste A buscar de Dios Pero que los amas? ¿Te encargaste De que no faltara Nada en casa? ¿Te encargaste De que todo Quedara en orden? Porque muchas veces Andamos como La mujer del oro Que se encargue otro Estás dormida mujer Pastoras que están aquí Es hermoso Tener siervas Que te ayuden Pero a tu marido Lo atiendes tú Yo ando con el hombre Más lindo de la historia Pero a mi macho Lo atiendo yo Soy yo Quien tiene que atenderlo Soy yo Quien tiene que besarlo Soy yo Quien tiene A veces el pastor Llega a la iglesia Pastor que lindo Que elegante Y la mujer Como está tanto tiempo Frente al espejo Se le olvidó decirle Al hombre Que bien te ves El elogio más lindo Que pueden entrar Por esos oídos Tiene que salir De mis labios Amor que bello Te queda el traje Que yo le digo A él no te peles Porque me alborotas En serio Él lo sabe Cuando él va El día que él va Al barbero Ese día yo me alboroto Mándame foto Mándame foto Mándame foto Hermanas Hay tantas dormidas Si para venir aquí Tuviste que sacrificar Que tus hijos Durmieran en casa De una hermana De la iglesia Que sus hijos No van a la iglesia Y que son mayores De edad Estás dormida Hay lujos Que no te puedes dar Y uno de ellos Es estar dormido Y si no cierro No termino Pero hay tanto Hay tanto Tanto Que ver con el sueño No te puedes dormir No te puedes dormir Mujer Antes de yo Vigilar el altar Tengo que vigilar El hogar Tengo que vigilar El hogar Dígale al que está A su lado Y dile El peligro de dormirse El peligro de dormirse Es que viene muerte El peligro de dormirse Es que el enemigo Te roba Lo que más amas El peligro de dormirse Es que te alcanzan Tus enemigos Los que están esperando Que tú te duermas El peligro de dormirse Es que pierdes El orden de las prioridades El peligro de dormirse Es que te sientes dueño De lo que no eres dueño El peligro de dormirse Es que muchas veces Enumeras tanto tus logros Que se te olvida Que el mayor logro Es pasarle una estafeta A la siguiente generación A mí no me importa Lo que la gente dice De mí en el Facebook Pero yo me lleno De satisfacción Cuando mi hija me dice Mami quiero ser como tú Cuando mi hijo dice Yo soy tu fan número uno Cuando mi hija pequeña dice Mamá que lindo predicas Ahí yo digo Lo logré Porque tú no tienes Que impresionar al hombre Pero tú tienes que hacerle Ver a tu familia Lo que Dios hizo en ti El mayor testimonio Se tiene en casa El mayor testimonio Es la opinión De sus hijos de ti El mayor testimonio Es lo que en tu casa Se habla de ti La fama no se genera En Facebook La fama se genera En el hogar Ahí es cuando tus hijos Dicen Mi mamá es una mujer de Dios Mi papá es un hombre de Dios Mis padres aman a Dios Pero cuidado Cuidado Con el peligro de dormirte Dios siempre nos ha usado En sanidades y milagros Entonces mis hijos creyeron Crecieron viendo a gente Vomitar tumores Botar tumores por la nariz Y eso me generó Un caos en el hogar Me confieso Porque mis hijos Hacían todo lo que No podían hacer Y cada vez que yo les decía Bájate de ahí Si me caigo tú oras Hacían Crees Creían Creen tanto En lo sobrenatural Que ellos Me acuerdo que Mi esposo se Cris bájate Tan flaquito Mi niño mayor Te vas a caer Te vas a reventar Tú oras Tú oras La fama se crea En la casa Mis hijas Llevaban mis libros A la escuela Todos mis libros Los leyeron Todos los leen Y llegan a la escuela Esta es mi mamá Con un orgullo Y yo digo Lo logré Porque el hombre La primera administración Que Dios te entregó Fue el hogar Si los músicos Me empiezan a acompañar Hay muchos espíritus Que provocan sueños Aunque ahí no me dio tiempo Llegar Hay un espíritu De estupor Que provoca sueño El que está Sordo No puede escuchar La alarma El que está ciego No puede ver la luz Y por ende No sabe que amaneció Yo estuve en Rusia Dos meses Y quince días ¿Verdad? Dos meses Quince días Y me volví loca Porque allí En la etapa Que yo estuve Solamente había De noche Tres o cuatro horas Oscurecía a las doce Y a las tres de la mañana Hermanos Salía el sol Y yo andaba Pero ya yo Yo me acosté Hace un momento ¿Qué pasó? Porque cuando tú eres ciego Tú no eres sensible A la luz Que hay a tu alrededor Entonces el espíritu De estupor Es un espíritu Que trae sueño Hay gente Que tiene tanto sueño Que no puede buscar a Dios Porque cuando dice Voy a orar Empieza a bostezar Porque cuando dice Voy a leer la Biblia Se le cierran sus ojos Pero cuando prende El Facebook El Instagram El YouTube Cuando prende hermano Netflix Puede estar hasta Las tres de la mañana Entonces vuelvo y repito No es tus fuerzas Es un manto espiritual Que trae letargo Hay gente que está Tan dormida Que las maldiciones Ancestrales lo alcanzaron Y no se da cuenta Mire Dina fue violada Cuando se durmió Dice la Biblia Que salió de su casa A ver las jóvenes De la ciudad Se acostó con Siquen Y fue violada Se acostó Luego Lola en casa Se acostó con Siquen Y fue violada Entonces ella fue violada Cuando cayó en un sueño Hay mucha gente A quien los espíritus Inmundos Han violado su vida Han abusado Han entrado a la fuerza A su casa A su hogar Y a su corazón Porque han estado dormido Hay gente que mató Los ministerios Y ha caído Bajo un espíritu de culpa Culpando a todos Culpando al pastor Culpando al ministro Culpando al que no creyó En mí Culpando al que no le dio Un micrófono Culpando al que no validó Una palabra Culpando al que no recibió Una profecía Pero nunca se da cuenta De que el que se durmió Encima de lo que Dios Le había dado Era él Que el que asfixió El llamado fue él Que el que ahogó El llamado fue él Tú no puedes pasarte Más tiempo en el púlpito Que el tiempo que te pasas A solas con Dios Porque lo que tú cultivas En los secretos Es lo que vienes a evidenciar En público Hay gente que dice ¿Por qué Dios no me respalda? Porque el respaldo Se busca en los secretos Pero hay muchos que duermen Mientras hay otros que velan Hay muchos que duermen Mientras hay otros que oran Hay muchos que duermen Mientras hay otros que vigilan Hay gente que dice Para Dios yo no tengo excusa Quizás no puedo pasarme La noche en vela Pero voy a orar Mientras friego Voy a orar Mientras cocino Voy a orar Mientras plancho Voy a orar Mientras limpio Porque la oración No tiene Hermano Un modus operante Y la oración Es tu conexión Con Dios Dígale al que está a tu lado Hoy te vinieron a despertar Dígale al que está a tu lado Hoy te vinieron a despertar Quiero solo terminar con esto Había una mujer Hija de Abraham Diga conmigo Hija Abraham es el padre de la fe Por ende esta mujer Era la hija de la fe Y esta mujer estaba en el templo Dieciocho años encorvada El espíritu que la tenía La había hecho caer En un sueño de conformismo Y ella llegaba al templo Ofrendaba Servía Y estaba en el templo Era conocida por todos Ahí llegó la jorobada Cuando una persona Está invadida De demonios El espíritu Se duerme Una de las manifestaciones Una de las manifestaciones De la libertad de Dios En tu vida Es que aunque tu cuerpo duerma Tu espíritu no Por eso hay gente Escuchen Es que ando Hermano Ando así con el reloj Hay gente Que mientras duerme Se despierta Y dice ¿Quién me despertó? Él mismo hablando en lenguas Hay gente que está dormida Y se despierta cantando Y dice ¿Quién estaba cantando? Tú misma Porque aunque tu cuerpo Reposa Tu espíritu No duerme Hay gente que está dormida Y no es ni la hora De la oración Y está despierta ¿Qué pasó? Es tan sensible Al entorno Es tan sensible Por eso es que dije El sueño No es que usted Deje de dormir Tiene que dormir Porque se le va a quemar Las neuronas Pero no estoy hablando Del sueño físico Sino del sueño espiritual Cuando los demonios Ocupan la vida De una persona Empiezan a traer Somnolencia Cuando vas a orar Te duerme Cuando vas a buscar De Dios Te duerme Cuando vienes Al culto Te duerme Cuando vas a hacer Una vigilia Te duerme Cuando vas a hacer Un ayuno Te duerme Entonces la única manera O una de las maneras De que el sueño Se vaya de nuestra vida Es por medio De la liberación Porque hay espíritus Que empiezan A atender un manto Para apagar El espíritu de Dios En nosotros Hay espíritus Inmundos Que empiezan A desplegar Esta mujer Estuvo dormida Tan dormida Hermano Que su postura Estaba encorvada Ella no podía enderezarse La enfermedad No la encorvó Dice tenía un espíritu De enfermedad Y estaba encorvada Dos cosas por separado Ella estaba encorvada Ella estaba dormida Hay gente que tiene La posición de sueño Hay gente que tiene Un lomillo Porque no sabe Lo que es estar levantado Hay gente que le duele Los huesos Y dice Ay estoy vieja No duermes demasiado Hay gente que es tan Inactiva en el espíritu Que no aguanta Un momento de oración Hay gente que no sabe Lo que es entrar En niveles de guerra Hay gente que cree Que el grito Es caminar en autoridad Hay gente que cree Que el hablar muchas lenguas Es moverse en el río Del espíritu Hay gente que confunde El don con el respaldo Hay gente que confunde El respaldo con la aprobación Hay gente que confunde La presencia de Dios Por misericordia del pueblo Que la presencia de Dios Porque respalda tu vida Entonces hermano Alguien tiene que despertarse Del sueño hoy Alguien tiene que despertarse Alguien tiene que despertarse Del sueño hoy Yo no sé si vine a predicarte Pero yo sé que vine a despertarte Yo vengo como el gallo Y voy a cantar Para que te despierte Algo en tu vida Será sacudido hoy Hay alguien aquí Que pueda gritar Hay alguien aquí Que pueda gritar Dios vino a despertar El espíritu dormido Dios vino a despertar Los dones dormidos Dios vino a traer libertad Sobre todo lo que provoca sueños Alguien puede decirle A su nombre Ahora quiero que me escuche Un instante Los servidores Quiero que me levanten La mano para verlos Andan de amarillo ¿Verdad? Que lindos Yo voy a empezar a orar Hay gente que va a empezar A vomitar A votar por sus partes Por su vagina Mientras yo predicaba Y hablé de Primera de Reyes El Señor me permitía ver Como habían mujeres Que sentían que se le movían Cosas en su vientre Y habían confundido La presencia de Dios Con demonios No se asuste Por lo que vaya a pasar Yo simplemente voy a hacer Lo que hago Y Dios va a empezar A traer gente Gente que no se había Dado cuenta Que su falta de relación Con Dios Era producto A espíritus inmundos Que habían llenado su vida Pero en el despertar Hermano Hay una liberación Entonces hay espíritus Que están tan cómodos En tu cuerpo Que se durmieron Hay espíritus inmundos Que están tan cómodos Sentí que se durmieron Pastora de donde saca eso Fácil Cuando un espíritu Deja tu cuerpo Vuelve a buscar reposo Significa que mientras Estuvo en tu cuerpo Tú le dabas el reposo Hay espíritus inmundos Que están tan reposados En tu vida Que se aguantan un servicio Porque saben que al salir De aquí vas a salir igual Entonces estos espíritus Como el que estaba En la mujer corobada Son los espíritus Que van a salir hoy Porque vamos a despertar El infierno Que ha estado cómodo Reposando en la vida De mucho Levanta tu mano Cierra los ojos Las que estaban cantando Aleluya Santo En el nombre de Jesús Cierra tus ojos Y empieza a clamar Si alguien aquí Intercede Empieza a interceder Adora Adora al Rey de la Gloria Empieza a adorarlo Algo va a suceder Vamos, adora al Señor Adora al Señor Adora al Señor Algo va a empezar A suceder en breve Adora al Señor Hay gente que va a empezar A caer, a vomitar A correr sola Sin orar Hay gente que va a empezar A recibir liberación Si empiezas a vomitar Sale Si empiezas a botar algo Por tu vagina Sale Hay gente Yo estaba viendo En mi espíritu Gente que va a botar Cosas por sus oídos Empieza a salir Hay cristianos Que llegaron atados Y dándole reposo A espíritus inmundos Que hoy se van a ir Yo siento una atmósfera Que está removiendo Que está despertando Un infierno Que había estado dormido Cadenas que habían Estado dormidas Hay gente que va a empezar A caer ahí en su silla Van a tenerlos Que arrastrar, sacar Ahí Hay algo que Dios Está haciendo Hay algo que Dios Está haciendo Comienza a adorarle Comienza a adorarle No miren lo que está pasando A tu lado No miren lo que está pasando Delante, detrás Arriba, abajo Simplemente Conéctate con Dios Habla con tu espíritu Y dice Señor Despiértame Todo lo que produce sueños Se tiene que ir hoy Todo lo que ha estado Incomodando a mi vida Se tiene que ir hoy Hombres y mujeres Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar Comienza a adorar Comienza a adorar Comienza a adorar Comienza a adorar Se escucha ese sonido Desciende desde el cielo Y ese sonido Que viene a despertarte Está trayendo libertad Está trayendo libertad Tu vida Comienza a adorarle Comienza a adorarle Conozco fuego Tu gloria Tu gloria Está en este lugar Se mueve Y me vuelve más Tu gloria Está en este lugar Está en este lugar Se mueve Y me vuelve más Puede decirlo una vez más Dígalo fuerte Su gloria Su gloria Está en este lugar Cántalo, díselo Se mueve Y me vuelve más Declara que su gloria Está aquí Y me vuelve más Y me vuelve más Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Y me vuelve más Y me vuelve más Dígalo fuerte Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Dígalo fuerte Y me vuelve más Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo fuerte Gracias. Gracias. La hechicería que te durmió, hoy sale. Hay gente que empezará. Ahí está la brujería que te ató, hoy sale. El espiritismo que te ató, hoy sale. Aquí hay gente que está en altares. Aquí hay gente que la trabajaron. Aquí hay gente que le pusieron, ahí están gritando, sáquenlo. Aquí hay gente que están siendo reclamados por altares. Empiecen a arrastrar a esa gente rápido. Hay altares que están reclamando nombres. Sácame la pelirroja de ahí arriba, rápido. Hay gente que yo siento que está siendo reclamado por altares. Altares de la niñez. Altares de brujería. Altares de hechicería. Altares de espiritismo. Altares de muerte. Gente que le dieron de pequeño previaje. Y hay altares que lo están reclamando. Empiecen a sacarlo, arrastren a esa gente. Mira allí la mujer de chaqueta. Rápido, sácala. Iglesia orando, iglesia orando. Hay gente que va a salir corriendo sola. Porque siente que Dios le está hablando. Que hay altares que le están reclamando. Empiezan a sacar a esa gente. Yo oigo nombres. Gente que fue trabajada desde niña. Y hay altares que están hoy reclamando su nombre. Gente que fue pactada. Gente que fue entregada. Gente que fue consagrada. Hay altares de hechicería. Que te habían tenido dormido en el mundo espiritual. Espíritu de. Necesito la mujer que está en segunda planta. Blusa blanca. Que alguien me la traiga. Hay gente que siente que algo le está quemando en el estómago. En el nombre de Cristo Jesús ahora. Mírame. Dile que me mire. Te pactaron de niña. Te llevaron de niña. Y has sentido cosas que se mueven en tu interior. Lo que hay dentro de ti fue un incesto del mundo espiritual contigo. Y hoy va a salir de tu vida. Yo quiero que usted haga algo. Cierre sus ojos. No mire lo que está pasando. Deje que el espíritu fluya. Hay gente que es visitada por la noche con espíritu incubo y sucubo. Venga corriendo al altar. Hay mujeres que se acostaron con brujos hechiceros espiritistas. Consultores. Y hay una semilla de mal creciendo junto con el trigo. Empiece a correr al altar. Hay gente que empezará a vomitar sangre. Pelos. Hay gente que empezará a gritar. Porque hay altares que le están reclamando. Empiecen a sacar toda esa gente que está ahí vomitando. Rápido. Todo el que está vomitando salga rápido. Rápido de su asiento. O copro soto tono me que ya pa yala. I qui amai soto ke prasaka lara papapakai. Empieza a adorarle. Empieza a adorarle. Empieza a adorarle. I comapasatayalarapapakai. I que mashatayalarapapakai. Cierra tus ojos. No mire lo que está sucediendo. Todo el que está vomitando empieza a salir. Todo el que está recibiendo empieza a salir. Hay mujeres que se le mueven cosas en el interior. Sácala. Tráela. Ven mujer. Si a ti se te está moviendo algo en el vientre sal. Hoy van a haber partos aquí. Lo que el diablo puso en ti hoy se va. Lo que el diablo puso en ti hoy se va. Suelta diablo. Suelta diablo. Las tinieblas que estaban dormidas. Cómodas. Reposando. Yo declaro que todo espíritu inmundo que ha estado pasivo en tu vida. Ahora mismo. Manifiestate diablo. Manifiestate diablo. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Oh si. Los cielos están abriendo. Ángeles están tratando. Oh si. Y los demonios están huyendo. No hay un perdedor. Él está rompiendo el yugo. No hay noctividad. Hay gente en segunda planta que tiene que bajar. Adórale, adórale, adórale. Suelta diablo. Suelta diablo. Suelta diablo. Todo espíritu de depresión se va hoy. Todo espíritu de muerte se va hoy. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Voy a orar por dos espíritus. Y todo el que empiece a manifestarse. Necesito que salga. Espíritu de suicidio. Suelta las vidas ahora. Voy a ir gente que va a empezar a gritar. Hay unas bolas en las gargantas que impide que haya gente que sea libre. Espíritu de suicidio. Suelta. Espíritu de suicidio. Suelta. Que alguien le ponga la mano en el estómago. Ella tiene una bola que tiene que botar. Tráigame el que está gritando. Espíritu de suicidio. Suelta. Espíritu de muerte. Sal. Espíritu de muerte. Sal. En el nombre de Jesús te ordeno. Suelta. 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 Suelta, diablo. Suelta, diablo. Suelta, diablo. Suelta, diablo. Me faltan dos personas Que mi espíritu vi Cierra tus ojos Aquí hay mujeres que los espíritus Las visitan y las toman en la noche Y en la mañana piensan que se van a morir Hay mujeres que se les va a desprender Algo del interior y lo va a empezar a botar Verán a mujeres que en posiciones de parto Mira ahí hay una Mujer Tócamela ahí Ponmele una mano Déjala y ponle una mano en el vientre Ella está pariendo Ponle una mano en el vientre Ahí está, ella está pariendo Hay un espíritu que está alojado ahí Ahí está, mírala Ella está pariendo Suelta diablo, suelta diablo Suelta diablo Suelta diablo Todo espíritu de muerte Todo espíritu de suicidio Todo altar que te reclamaba Hoy se destruye En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay una mujer ahora mismo que siente Que algo se le está moviendo en el vientre De un lado a otro Quiero que me mueva la mano en el aire Donde quiera que esté Eres tú Pero hay más Yo quiero que te acerque Algo va a empezar a botar de tu interior No te asuste Hay gente que va a salir de aquí sangrando Y no tiene periodo Hay gente que va a salir de aquí Botando cosas que no tiene Y por qué botar Va a haber un hedor Un mal olor Viene libertad Viene libertad Viene libertad Lo que vive dentro de ti hoy se va Estuviste dormida Y te fecundaron Hay una semilla Que ha crecido dentro de ti Y hoy viene libertad Empiecen a ministrarle Déjenla ahí Déjenla ahí Yo voy a bajar ahora Levanta tus manos Levanta tus manos Hay gente que está botando por encima Por abajo Hay partos Suelta diablo Iglesia ore Solo ore Suelta diablo Suelta diablo Suelta diablo Ojo a lo que voy a reprender Servidores ojo Espíritus de violencia Mujeres que son violentas Con sus hijos Mujeres que han agredido A su esposo Y hay una violencia Que se le mete dentro En el nombre de Cristo Jesús Atención Todo espíritu de violencia Sale en el nombre de Jesús Atiendan Hay gente que se va a empezar A manifestar feo Suelta en el nombre de Jesús Suelta diablo Suelta diablo Suelta diablo Suelta diablo Suelta diablo Alguien con esa mujer ahí De blusa rosada Y chaqueta negra Ahí con ella Suelta diablo Suelta diablo Suelta diablo Verá las manos Verá las manos Oprimidas Comprimidas Los pies Los gritos El seño fruncido Espíritu de violencia Suelta Aquí hay una Espíritu de violencia Suelta Espíritu de violencia Suelta En el nombre de Cristo Jesús ahora En el nombre de Cristo Jesús ahora Suelta 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 diablo Suelta diablo Suelta diablo Levanta tus manos Del cielo Si no hay enfermedad No hay contabilidad Donde está escrito en Dios Ahí en libertad Cántalo, cántalo, cántalo Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay contabilidad Donde está el Espíritu de Dios Ahí en libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay contabilidad Donde está el Espíritu de Dios Ahí en libertad Padre en el nombre de Cristo Jesús Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay contabilidad Donde está el Espíritu de Dios Ahí en libertad Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Viene un despertar a tu Espíritu Vas a empezar a percibir cosas Que antes no veías Que estaban mal en tu hogar Vas a percibir cosas Que estaban mal en tu matrimonio En tus hijos En tu vida Hay gente que va a despertar lenguas Que estaban dormidas Gente que mientras dormía Soñó que hablaba en lengua Y nunca las habló Porque vino un sueño Y mató lo que había del Espíritu Gente que hablaba en lengua hace años Hoy le será cambiada Porque cada nivel de lengua O cada lengua Es un nuevo nivel espiritual Levanta tus manos al cielo Así como el gallo Despertó a Pedro Hoy yo soy el gallo Con esa voz profética Que por medio del Espíritu Santo Va a despertar tu ser Va a empezar a ver Lo que va a suceder Despierta Servidores no se muevan Hay gente que va a caer Donde quiera En las bancas En las sillas Van a caer solo Despierta Despierta En el nombre de Jesús Despierta Se desata tu lengua Despierta Despierta Hay un despertar En tu Espíritu Yo estoy hablándole A tu Espíritu Y le estoy diciendo Despierta En el nombre de Jesús Le estoy hablando A tu Espíritu Y le estoy diciendo Despierta En el nombre de Jesús Hay gente que va a empezar Ahí a beber Del Espíritu Abre a tu boca Viene el lengua Hay gente que va a empezar Entender Interpretar Interpretar la lengua Hay gente que está recibiendo sanidad Está recibiendo libertad Hay gente que está recibiendo llenura En ella hay un espíritu de violencia Pongan la mano sobre su servicio Rápido O pasenla Ikea La babacata La mamá Hay espíritu de violencia Dije que se iban a poner feo Algunos Copayana Macayana Hipocal La babacata En el nombre de Jesús Fuego En el nombre de Jesús Fuego En el nombre de Jesús Fuego 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 Allí hay libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Están abiertos Déjala ahí Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay impendedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abiertos Si lo vas a cantar Cántalo con fuerza Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay impendedad No hay cautividad ¿Por qué? Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abiertos Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay impendedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Ella está de parto Dile que me mires Sale hoy Acércanme la Ya Ya Déjala Hay gente que no se asuste Cuando llegue hoy a su cuarto Y vea lo que hay en el vientre Te visitaron de niña Y siendo un adolescente Alguien llegó a ti Y tomó lo que no tenía que tomar A la fuerza Y ha habido una raíz de amargura En tu corazón Y vida De las tinieblas Que se han movido En tu interior Te has preguntado ¿Por qué tantas promesas de Dios Que no has visto cumplirse? No te asuste por lo que va a salir Y lo que vas a sentir En el nombre de Cristo Jesús Todo lo que se mueve Dentro de tu cuerpo Fíjate que lo puedo ver caminar Todo lo que se ha movido Dentro de tu cuerpo Lo puedo ver ahora mismo Sientes como brinca Como late Como se agarra Te ha ido a médico A buscar solución Por órganos internos Que ha tocado Pero en el nombre de Jesús Hoy yo expulso Ese demonio de tu vida Y lo ordeno Salve En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Va a sentir dolor Pujo déjela Padre se está cantando Y los demonios Están huyendo No hay enfermedad No hay, no hay No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Que lindo Hay una mujer Que hace unos minutos atrás Sintió un calor Está vomitando Necesito que alguien Me le revise el vómito Mi amada La que le está asistiendo Dios mío Levanta tu mano Cógela Hay un rescate para ella Cógela En el nombre de Jesús Pónganmele una cubeta En el nombre de Jesús Sí Te han llevado a médicos A buscar lo que tienes Yo quiero que ponga una mano Usted Aquí Del otro lado Aquí Del lado izquierdo Ponle la mano ahí Ahí es donde vive su Espíritu Te ordeno sal Te ordeno sal Ahí he estado alojado Y de ahí va a salir En el nombre de Jesús Hay espíritus Que vivían muy cómodos Que hoy se empezaron A incomodar Ya no serás Más reposo De demonios Serás el reposo Del Espíritu Santo Serás el templo Del Espíritu Santo Todo el que vino Enfermo Quiero que levantes Su mano al cielo Todo espíritu De enfermedad Abandona tu cuerpo Ahora En el nombre de Jesús Le ordeno al cáncer Le ordeno al SIDA VIH Le ordeno al lupus Leucemia Tumores Le estoy ordenando A la enfermedad Que cree que tiene Derecho en tu cuerpo Que hasta hoy Tuvo lugar En el nombre de Jesús Toda enfermedad Empieza a ser removida Ahora Hernias Tumores Quiste Esterilidad Todo problema En el interior De la mujer Fibroma Prolapsos vaginales Todo problema En el sistema digestivo Sistema reproductor Todo problema En intestino delgado Grueso Todo problema En el recto Toda fístula Toda hemorroide Todo prolapso intestinal Y vaginal Todo tumor Que ha estado creciendo En tu cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Viene sanidad ahora Toda la parte ósea Toda la parte física Motor de tu cuerpo Cervical Columna Hueso Miembros superiores Inferiores Donde quiera que hay Bulsitis Donde quiera que hay Desprendimiento En los huesos Ligamentos Tendones Músculos Empieza a haber sanidad En el nombre de Jesús Ahí está Dios Haciendo milagros Hay milagros Creativos Cosas que no estaban Que Dios Se está poniendo Cosas que faltaban Que Dios Se está poniendo Cosas que no habían Que Dios Se está poniendo Dios se está fluyendo Dios se está sanando Hay un milagro Que está ocurriendo En tu vida Levanta tu mano Yo veo un bisturí Hay alguien Que está siendo operado Hay gente que va a sentir El ardor de un corte Hay alguien que está sintiendo Ahora mismo Que le están operando Eso lo hace el Señor Eso lo hace el Señor Eso lo hace el Señor De las mamas Hay sanidad Toda displasia Nódulo Quiste Todo lo que hay en tu mama Está desapareciendo Ahora mismo En el nombre de Jesús Niños con diagnóstico De autismo Epilepsia Todo problema De retraso Físico motor Todo problema De aprendizaje Aunque tu hijo No esté aquí Tú estás aquí Y tú lo representas Yo estoy enviando La palabra Aún a los que están En casa Porque en casa También van a ocurrir Milagros Ahora en el nombre De Jesús Toda enfermedad Se mueve En el nombre de Jesús Toda enfermedad Se va En el nombre de Jesús Toda enfermedad Desaparece No tiene legalidad En tu cuerpo Por la llaga De Cristo Tú eres sanado Y yo envío La palabra Sobre ti Yo envío La palabra Sobre ti Palabra de vida Que produce vida En el nombre de Cristo Esas fotos Que se levantan Yo envío La palabra Yo envío La palabra Y donde había muerte Yo declaro vida Y donde había un diagnóstico De enfermedad Yo declaro vida Y donde la ciencia Dijo que había que morir Yo declaro Que vas a vivir En el nombre de Jesús Ahora quiero que me atienda Porque ya ni sé Cómo voy con el tiempo Si alguien me hace seña Me dice Corta una tijerita Algo que me hagan Yo quiero Rápido Voy a contar a tres ¿Cómo voy? Pastora La amo de antemano Voy a contar a tres Y quiero que todo lo que no podía hacer Lo haga Pómela aquí Quiero que todo lo que no podía hacer Lo haga Si no podía correr Va a correr Si usaba lente Se lo va a quitar Si usaba parato Se lo va a quitar Si tenía problema en su interior Mama Donde tenía Se va a palpar Todo lo que no podía hacer Lo va a hacer Cuando yo cuente a tres Pastora ¿Por qué cuenta a tres? Para que no lo haga antes Así que espéreme Todo lo que no podía hacer Si trajo niños con pies planos Quítale los zapatos Ahí está el arco Todo lo que no podía hacer Si le faltaban dientes Gempastes Chequese Si tenía nódulos Quiste bocio Tiroides Lo que tuviera Chequelo Estuve hace poco En una iglesia Y oré por una mujer Tres meses antes Fue al médico Dios me dio La misma palabra que dio hoy Y el médico Le dio un papel Diciendo que había Una cirugía láser Que ella nunca se hizo Dios la operó Con láser Y ella traía el papel De su enfermedad Y del diagnóstico médico ¿Dónde te operaron? Porque la habían operado Y estaba la prueba Del láser Así que Todo pudo pasar Amén Contamos a tres Ellos cantan Si usted no vino enfermo Borar interceder Y el que vino enfermo Se va a buscar Porque ya Dios lo hizo Usted tiene que buscar El milagro Amén Uno Dos Tres Rápido Muevas en fe Se están abriendo Con nombre Ya él lo hizo Ya él lo hizo Si ya no está lo que estaba Si ya no sientes Lo que traías Si ya no traes Lo que tenías Quiero que me levante Su mano Para saber que Dios lo hizo Todo el que ya no tiene algo Quiero que me levante la mano Si usted puede correr Aquí adelante Se lo voy a agradecer Todo el que me movió La mano Rápido Venga acá Todo el que me movió La mano Rápido Y le voy a pedir ayuda A los servidores Déjamela ahí No me la suba Yo voy a bajar Todo el que me movió La mano Que empiece a pasar rápido Ahora yo le voy a ministrar Eres una de las Que estabas enferma Hoy eres libre Por tu fe Yo lo declaro Cógela Hay libertad Sobre ti Ángeles están cantando Y los demonios Están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Donde están los que levantaron En su mano Fuiste una Dime rápido corazón Que tenía Que pasó Que ya no tiene Tenía tiroides Y no podía Ser mamá Que pasó Ya no la tengo Te las podías palpar Hace cuantos años Te diagnosticaron De tiroides Desde que nací Desde que naciste Padecías de tiroides Y si te tocaba Podías palparla Estaban ahí Y ahora te examina Pálpate Examine Bocio Tiroide Bocio también Pálpate No hay nada Dios te sanó Él te hizo libre Arrancó el bocio Tiró la tiroide Que pasó rápido El jueves pasado Me hicieron una biopsia Y tenía una bola Desde el mes de noviembre El martes Me llamó la doctora Que me quería ver El miércoles Le dije Estoy fuera de mi ciudad No estoy en California Esta mañana Desperté con la bola Todavía Pero un fe De hecho Señor Me tiene todo Soy sana Ok Le hicieron una biopsia La semana pasada El jueves pasado Le hicieron una biopsia Debido a una bola Que tenía En su mamá ¿Verdad? Hoy salió De su cuarto De su casa Con la bola A la cual le hicieron La biopsia Y ahora se está palpando Y ya no hay bola No hay nada Todo desapareció Eso lo hace el Señor ¿Qué pasó contigo? Rápido ¿Qué tenía? ¿Qué pasó? ¿Qué no tiene? Solo voy a tomar dos más Hermana Yo tenía Un constante dolor En la rodilla Y ya no está Siempre estaba el dolor Era permanente Si la movías Te dolía Si te agachabas Te dolía Agáchate Dóblate No hay dolor No hay nada Dios te hizo sana Gloria sea el Señor Fuiste ¿Qué tenía? ¿Qué pasó? Vaya preguntándole Hermana Yo siempre estoy constante Con inflamaciones En mis amígdalas Ahora amanecí Con un gran dolor Que no podía No podía cantar Y yo no Yo le dije al Señor Yo no te puedo cantar Le dije Y yo necesito Que se me desinflame Porque yo quiero lavarte Ya no está el dolor Ya no me duele ¿Están inflamadas? Te tocaste Te palpaste No están Ya no está el dolor Dios te sanó Gloria sea el Rey ¿Qué pasó con ella? Yo siempre he tenido Un dolor muy fuerte En las caderas Y en la columna Y hoy Dios me ha sanado Ya no hay dolor Gloria sea el Señor Qué lindo Dios Ahí hay una mano más Y es el último Bueno, ella también Es que Solo esos dos Yo tenía una Como una resequedad Bastante fuerte En mi garganta Y ahorita sentí Esas como Como navajas Que me pasaban En mi espalda Y el Señor Me sacó Vomitaste todo Y ya no hay nada No hay dolor No hay malestar Dios te hizo libre Amén Amén Solo ella Yo vi una sombra Negra Negra Al lado mío Y miraba Como la sentía yo Al lado mío Y me decía Que tenía legalidad De mis padres Y el Señor Me lo mostró Una vez Orando a las 3 de la mañana Que una sombra negra Me agarró Desde los 8 años O 5 años Y él me dijo Que él Me la iba a quitar Anoche me lo dijo Que él Eso me trajo Eres una de las personas Que Dios me mostró Que los altares Le reclamaban Sí Esa sombra Que decía Hasta aquí lo dijo Que tenía legalidad Fue un espíritu Con el cual te pactaron Siendo niña Y ese espíritu Que tenía legalidad Nunca más Volverá a tener legalidad Porque hoy Dios Te hizo legal Puede levantar Su mano al cielo Y decir conmigo Gracias Señor Estamos solo En el segundo día Yo sé que algo Extraordinario Preparó Dios Para esta noche Para el resto De los días Hay una unción Tan rica Tan palpante Tan palpable Pero yo quiero Que usted diga Conmigo Nunca más Me daré el lujo De dormir Te pido Señor Que despiertes Mi espíritu Y que no me dejes Caer en el sueño En el nombre de Jesús Padre yo bendigo Esta casa Y esta congregación Declarando Que ya no serán más De los que duermen Si no Señor Que ha venido Un despertar A su espíritu No perderán Lo que han recibido Sino que atesorarán Lo que tú Le has entregado Y es en tu nombre Amado Señor Que te damos gracias Puede levantar su mano Y decirle gracias Amado Señor Amado Señor Gracias por ver el video